Hola amigos Tengan muy buenos días ¿Cómo están? Bueno, creo que bien va Ojalá primero de hoy, que así sea Bueno amigos, este ahora Quiero hacer un video Un poco algo corto Este, respecto a que Hice un nuevo péndulo Que es este Este péndulo Se ocupa para Para curar Este péndulo se ocupa Para buscar enfermedades Como lo ven acá Lleva una barrita De hierro Alambre de hierro Y lleva Seis pedacitos de plomo Y el último pedacito Está metido acá en este depósito Aquí Y aquí lleva sal Esta es sal Y aquí para arriba Son los Los pedacitos que lleva de plomo Son seis Lleva cinco que se ven Y uno que va adentro de la sal Son tres gramos de sal Los que le ponen al depósito O sea en una bolsita Debe de ir El plomo debe de ir Envuelto O enrollado En el alambre De hierro Y Y abajo Va la sal O sea alrededor Del plomo Va la sal Ya les digo Son tres gramos de sal Los que se le echan Entonces vaya este 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 Esta herramienta Se ocupa Directamente para eso Para buscar enfermedades Para curar Cualquier enfermedad que sea Pero vaya este Estoy viendo yo De que Si me funciona Porque también Se pueden buscar Otras cosas Como Como Oro Como plata Como bronce Como Así Cualquier cosa que sea Se busca Pero más directamente Es para Para buscar Enfermedades Bueno y Este me funciona Porque ya desde que Lo vi de yo Eh En el En el envío Que hizo Un amigo Que es de origen Árabe Entonces hubo Allí Un Otro amigo Que 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 averiguó Como decía Porque estaba escrito En árabe Entonces Él lo 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 Tradució Al español Y entonces Por eso Yo vi De esa Información Y ahí Hice El péndulo Así como Dice Allí El libro Lleva 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 Ya les digo Pues ya les repito Que lleva Lleva Seis Pedacitos De plomo Envueltos En la barrita Y el último Va Adentro De la sal Y son Tres gramos De sal Entonces Me está funcionando Este Yo veo Que me Funciona Por ejemplo Yo le pido Que me busque Oro Inmediatamente Me lo va A buscar Ahí va Miren Vamos a Seguir La ruta Que lleva Al llegar Donde está El oro Allí Da vuelta Así Ves Mostrando Que aquí Es donde Está La piecita De oro Que también Va Con El anillo Este Va Porque Ese anillo Es bañado De oro Ves Bien 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 Bueno Ahora le voy A decir Que me Busque Plata Ahora Le voy A decir Que me Busque Plata Ahí Estamos Viendo De que Ya Me está Indicando Quiero Ver Donde Me Lleva No 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 ¡Gracias! Miren, aquí están las dos monedas que son de plata No directamente son de plata porque tienen otro metal, pero tiene plata estas monedas Entonces, se ve después que me funciona Se ve que yo ya lo activé O sea, que para activar una cosa se agarra aquí Y se tiene un buen rato, así Para que la energía de uno se le pase O sea, también se pone al sol, va Se pone en el sol y hasta que está bien caliente Entonces ya se usa y está funcionando perfectamente bien Vaya, pero para buscar enfermedades Por ejemplo, yo Está una persona aquí Acostada Vengo yo Y empiezo por un pie, va Por ejemplo, como aquí Empiezo yo por un pie Y ahí empiezo por el otro Y si ahí voy subiendo para arriba Y ahí sigo con las manos Y ahí la cabeza A donde se pare el péndulo Ahí está la enfermedad Y cuando ya el péndulo está trabajando Cuando ya se paró allí En un solo puesto que ya le está haciendo así Ahí está la enfermedad Allí está la enfermedad Sea cualquier enfermedad que sea Pero dice que hay que rezar dos oraciones No sé si son dos o tres Y las oraciones esas Son del Islam De origen Islam Entonces están escritas en árabe Entonces Pero ahorita ya están traducidas Al español Entonces En otro video Les voy a mostrar allí Que es lo que dice cada oración Por ahora nos vamos a quedar aquí Con este péndulo Pero tengo otra herramienta por ahí Que también he hecho Siempre de la misma forma Y como les digo en otro video Voy a mostrar Las oraciones Que se rezan En ese momento Y lógicamente Que se Prende Una vela Cuando ya se está haciendo la curación Y Se rezan esas Esas tres oraciones Pero Como les digo Es de origen Islam Son del Islam Porque son Están en árabe Entonces Vamos a ver Ya traducidas Y Y las vamos a Mostrar También aquí Hice Esta otra herramienta Que esta se llama La barra de poder Que está en el mismo libro Esta es una barra de poder Pero que esta si No me funciona A mi Pueda que A alguien Le puede funcionar Pero a mi no Por ejemplo Porque aquí tenemos Vaya Tenemos este anillo Que tiene un poquito de oro Y dice que Que el oro Da No se Cuantas Vueltas aquí Para allá Ocho para allá Y ocho para acá O sea Seis para allá Y para acá Otras seis Y así Pero a mi No me funciona Para nada Será que Como El comienzo Este Lleva Treinta y tres Frecuencias Son Treinta y tres Moneditas De estas Las que lleva Desde aquí Hasta aquí Treinta y tres Moneditas De De dólares O sea Centavos de dólares Y son treinta y tres Frecuencias Las que lleva A la barra de poder Esta Esta herramienta Solo sirve Para buscar Plata Solamente para eso Pero si uno Quiere buscar Si pasa Por donde está El oro Ella no se mueve Solo le hace Para allá Y para acá Y ahí se queda Si es hierro Lo mismo Si es lo que se sea Menos la plata La plata Ya tiene las treinta y seis Las treinta y tres Como les digo Da Treinta y tres Treinta y tres Para allá Y treinta y tres Para acá Y así Cuando ya llegó Cuando ya terminó Las treinta y seis Este Coordenadas Queda Entonces ya se queda En un solo puesto Y ya señala Allí A donde está La plata Aunque esté Bastante profunda Siempre La muestra Solo se agarra Así Entonces Y ella Le hace así Y uno va contando Las 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 coordenadas Que daban O sea Los movimientos Que dan Las va contando Tienen que ser Treinta y tres Para allá Y treinta y tres Para acá Al llegar a las Treinta y tres Este O veintitrés Que quiero Ya Ya la voy a contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Ah pues no Disculpen Son veintitrés Entonces Son veintitrés Movimientos Que hace para allá Y veintitrés Para acá O sea que Con las dos partes Así Se Completa La vuelta Entera Que así Como le está Haciendo Ay Pero ya les digo A mí No me funciona Porque Esto quiere Quiere que uno Esté Practicando Porque esto Quiere práctica Y esto es decir Algunos amigos Y algún compañero Lo quiere La quiere Hacer Entonces la puede Hacer Y practica Y si Él tiene Ya el don O sea Ya tiene la práctica De hacer mover Cualquier cosa Que sea Entonces Le va a funcionar Pero aquí Lleva Lleva dos imanes Aquí Lleva dos imanes Pequeños Y aquí Lleva Dos pedacitos De imán Y lleva Un pedacito De plomo En la punta Entonces Y esto Lo hace Funcionar Ya les digo Esta es Solamente Para Buscar Plata Para eso Se ocupa Pero tiene Las frecuencias Como les digo Cada centavito Es una frecuencia Da Veintitrés Frecuencias Entonces Veintitrés Da para allá Y veintitrés Para acá Cuando ya llega A las veintitrés Movimientos Entonces ya Ya se queda Cabal en el puesto A donde está La plata Bien que allí Con otro péndulo Uno se puede Ayudar Para Para que Le indique A qué cantidad Está De profunda Y todo eso Pero ya se sabe Que Que es directamente Para buscar Plata Pero ya les digo Yo la hice Pero no me funciona Por ahora No me funciona Nada Pero que Yo siempre Voy a estar Practicando Pero lo que Vaya Todos estos Péndulos A mí me funcionan Bien Bien Cabal Este Me funciona Y este Me está funcionando También Todo lo que yo Le pido Me lo daba Pero esta No me funciona No se mueve Para nada ¿Verdad? Quiere Quiere Bastante Práctica Eso Entonces Ya les digo En otra Oportunidad Que hagamos Otro video Pues allí Les voy a mostrar Yo Las oraciones Que Que están En árabe Que Vamos a ver Cuáles son Y qué es lo que Dicen Va Eso Dice Que es cuando Ya El péndulo Ya Se para Cuando se Para En un solo Puesto Y está Él Allí Rotando Alrededor Así Entonces Empieza Uno A rezar Las oraciones Dice Que hay También Algo Como Toda Medicina Tiene Tiene A veces Algo Otros Síntomas Cuando ya Está curando La medicina Entonces Dice Que le puede Agarrar Dice Mareo A la persona O le puede Agarrar Un vómito O algún Dolor De estómago O así Cosas Así Pero ya Es Ya es El principio De que Se está curando La persona Así es que Hasta acá Me voy a quedar Con este bonito Video Esperando Pues de que Que les haya gustado Y Y Y Denle like Allí Al Al video Y Compártanlo Y Que se Suscriban Porque Eso Nos Ayuda Bastante Así es que Por ahora Por acá Nos vamos A quedar Y Pasen Un Buen día Un saludo Para todos Y Hasta Será En otra Oportunidad Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo